Yo comprendo bien a aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen reparos y que se oponen a la medida de gracia. Comprendo en especial a esa parte de la sociedad catalana que se sintió agredida por su propio gobierno catalán en el año 2017 y que no tiene la certeza de que esa situación no vaya a volver a repetirse en el futuro. A todos ellos, a todas ellas, quiero decirles que el gobierno seguirá actuando en todo momento con la máxima firmeza para defender la convivencia que se materializa en el respeto a las leyes, el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española. Señorías, no habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución Española. Gracias por ver el video.